El retorno del exilio sigue siendo inseguro, afirmó el doctor Julio Montenegro de Defensores del Pueblo al referirse a la detención de un autoconvocado de nombre Kevin Román, quien regresaba de Costa Rica y fue capturado en la frontera. Afortunadamente lo dejaron en libertad horas después. Hay asedios, hay persecuciones, hay amenazas y eso pues lo pudimos comprobar con la reciente detención de Kevin Román. También recibimos nosotros lo que es una denuncia digital a través de nuestros medios electrónicos donde nos pusieron en conocimiento de que el día de antier él había sido detenido, estuvimos dando seguimiento, hicimos las publicaciones a través de nuestros medios de difusión, en Twitter, en la página de Facebook y gracias a Dios, yo pienso que en esto porque se activó de alguna manera lo que son las redes, muchos ciudadanos hablaron sobre la situación de la detención irregular de él, que prácticamente parecía un secuestro pues, porque para retención ya no cumplía los requisitos. La ley establece tres horas y sin embargo estamos hablando de que pasó un poco más de 24 horas detenido de manera irregular. Al respecto nosotros pues hemos establecido contacto con los familiares para ver si ellos quieren hacer efectiva una denuncia formal. Solo tuvimos lo que es la denuncia a través de los medios electrónicos. Tenemos la información, con la firma digital nos basta, pero no obstante pienso yo de que la gente queda con muchos temores, producto del asedio y de esta situación un poco irregular pues, de que él volviendo al país después de muchos meses y habiendo sido aparentemente favorecido porque él, tengo entendido, participó de la protesta anteriormente, había sido imputado de un supuesto ilícito, había sido favorecido con lo que es la ley de amnistía y sin embargo ahora se le estaba incomodando, se le retuvo por más de 24 horas y desconocemos, bueno, en este caso las interioridades que habían acontecido, hay que dar un tiempo, le estamos dando ese tiempo y para conocer e ir documentando paso a paso la situación que a él le ha pasado. De igual manera pues estamos en el proceso nosotros de ver la situación, de confirmar, porque aparentemente se les ha dicho a los muchachos de la banda conocida como Los Aguadores que se va a adelantar lo que es el juicio oral y público para el día 15 de enero, la fecha que nosotros tenemos confirmada es el día 30, pero de acuerdo a la agenda del juez de audiencia. Vamos a verificar eso, estamos en ese proceso, a ver si nos notifican, para efecto bueno de ser acto de presencia. Ya estamos en el proceso nosotros de los intercambios de información y prueba, estamos preparando lo que son las estrategias de defensa y pensamos nosotros que tenemos muchísimos elementos como para acreditar que este es un caso más de lo que conocemos como caso de origen político.